Bueno, yo no quiero entrar en un debate político, estas son afirmaciones políticas que juegan dentro del debate político, y ellos sabrán por qué, argumentan así, y yo no voy a entrar en ese debate. Lo que quiero decir es que ahora con esta ley que pone la asignatura, no como troncal, tengo que corregir lo que dijo usted al principio, no es una asignatura troncal como las matemáticas. ¿Pero va a tener igual valoración? Tampoco, no va a computar para las computaciones externas, no va a computar, va a ser evaluable dentro, pero no como las matemáticas. Las matemáticas, por ejemplo, no son optativas, tienen que hacerlas todos, y son evaluables a todos los efectos. En cambio, la religión católica es optativa, no la tienen que hacer todos, solo los que la elijan, y será evaluable para el curso y para la media dentro del instituto o dentro del centro escolar, pero no para las evaluaciones externas. Eso es una cosa, por ejemplo, que se dice mal, y se dice mal porque hay una batalla ideológica, una batalla ideológica condicionada por lo que hemos dicho antes. Entonces, yo sin entrar en este debate político, sin entrar en el debate político, quiero decir que ha ganado, ¿quién ha ganado? Si la asignatura de religión es una asignatura opcional y evaluable, y con alternativa, es decir, que no va a quedar fuera del horario escolar, cuando ya se han marchado los autobuses, que es lo que está pasando ahora, está discriminada la asignatura de religión. Entonces, yo sin entrar en este debate político, es decir, que no va a quedar fuera del horario escolar,